sigo con el brazo malo pero tengo algunas tomas guardadas para hacer un vídeo hoy día así que hoy día vamos a aprender a hacer bunny hop como les decía en el vídeo anterior el primer movimiento que se usa para hacer bunny hop es el manual si no han visto ese vídeo lo pueden ver acá habiendo aprendido a hacer el manual ya tenemos una idea más o menos de los pesos de la bicicleta donde está la rueda trasera y desde donde podemos rechazar para hacer un bunny hop vamos a primero a hacer un manual vamos a llegar a nuestra posición de brazos extendidos o semi extendidos rodillas flectadas cuerpo abajo cargado hacia atrás y en este momento que estamos en equilibrio en la rueda trasera nos vamos a parar explosivamente y vamos a traer el manubrio hacia nuestras caderas la altura de las caderas va a ser lo que va a definir nuestra altura máxima del caballito porque de ahí no pasas y estando en esta posición con los brazos vamos a levantar el resto de la bicicleta vamos a comprimir la bicicleta vamos a empezar por un manual y en ese manual una vez que estemos en equilibrio nos vamos a levantar explosivamente y vamos a llevar el manubrio hacia nuestras caderas con los brazos llevar la bicicleta hacia arriba y adelante lo que yo recomiendo es caer con las dos ruedas juntas porque cayendo con las dos ruedas juntas tu peso está equilibrado en la bicicleta y puede empezar a maniobrar rápidamente es lo que te da mayor estabilidad mayor maniobrabilidad y mayor seguridad al fin y al cabo que no hacer que no hacer jamás levantar la bicicleta así cuando andes con fijaciones es mucho más fácil hacer ese movimiento tiene un límite de altura no sirve mucho e incómodo yo nunca lo ocupo es como levantar la rueda y dejar la calle rápido porque no está ocupando tu peso para levantar la rueda para simplificarlo de manera mental más o menos el bunny hop yo recomendaría pensarlo en tres fases la primera que es el manual una vez que estemos estable ahí nos vamos a levantar explosivamente que sería el rechazo la última fase que sería estabilizar la bicicleta en el aire es echar el manubrio hacia adelante son tres movimientos si ha sido uno muy antes caes con la rueda delantera si lo haces muy tarde caes con la rueda trasera entonces todo un equilibrio y conocer la bicicleta tienes que probar en tu bicicleta practicar practicar y practicar yo lo único que quiero es que se ve mejor este brazo salir a andar así que eso sería todo para este tutorial ojalá comenten les guste suscríbanse